¡Huevo sorpresa de insectos! ¡Huevo sorpresa! ¡Mmm! ¡Cómo pesa! Pero, ¿cómo se abrirá esto? ¡Bien! ¡Abrir! ¡Bien! ¡Abrir! ¡Huevo sorpresa! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! ¡Todos no, Kookin! ¡Hay que abrirlos de uno en uno! ¡Y dos! ¡Huevo sorpresa! ¡Huevo rosa! ¡Abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El uno Huevo verde Abrir, abrir, abrir Sorpresa, una araña ¡Bien! Itzi, mitza araña de nuevo lo intentó Itzi, mitza araña de nuevo lo intentó Itzi, mitza araña tropezó y Cucín la rescató ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio Itzi, mitza araña de nuevo lo intentó Itzi, mitza araña por fin lo logró ¡Bien! ¡Más! ¡Más! El tres Huevo naranja ¡Abrir, abrir, abrir! ¡Soy presa, una hormiga! ¡Bien! Las hormigas saltan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas saltan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas saltan con mucho tesón Un poquito de bomba volando Cuando manchó que muchas gotas caen La fruta van a comer ¡Gobitos, bebé! ¡A jugar! ¡Bien! ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M Tranquilo, robo rojo ¡Ajá! ¡Chupete a su hula! ¡Ajá! ¡Chupete amarillo! ¡Chupete de ojo! ¡Chupete! ¡Gracias! ¡Gobito Asunandi! ¡Ajá! ¡Mi velón amarillo! ¡Ajá! ¡Mi velón rojo! ¡Mi velón azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay! ¡Mamito amarillo frío! ¡Ajá! ¡Mororojo! ¡Ajá! ¡Corazón! ¡Ajá! ¡Otra ladrillo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ovito azul! ¡Ovito amarillo! ¡Sí! ¡Bien!